Pavimentación de la vía al 3 San Pedro de Urabá reporta 40% de ejecución. Así lo dio a conocer el gobernador encargado Juan Pablo López Cortés en su visita al corregimiento alto de mulatos en el municipio de Turbo. Anunció que en esta intervención de 5,6 kilómetros se emplearán diferentes pavimentos debido a la falla geológica que afecta a 1.9 kilómetros de este corredor vial. Muy contentos con el alcalde Andrés Felipe de Turbo, con la alcaldesa Leida de San Pedro de Urabá. Vinimos a hacer un seguimiento de obra de la pavimentación de la cabecera a San Pedro de Urabá, que tiene un impacto directo y sustancial sobre todo en este sector del corregimiento de altos de mulatos perteneciente al municipio de Turbo. Aquí estamos haciendo una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, hace parte de la estrategia de las cabeceras municipales que no contaban con su vía de acceso pavimentada. Vamos más o menos en un 40% de avance, donde hemos hecho más de 30 obras hidráulicas completamente nuevas, donde estamos haciendo las obras de mitigación por la falla geológica, pero además también en la intervención de las zonas hidráulicas que no permitían que este sector contara con su vía pavimentada. Un sueño hace mucho tiempo de los dos municipios de este sector del alto de mulatos, que ya se hace realidad y que esperamos a principios del segundo semestre poder entonces estarlo terminando y entregándolo a la comunidad. En esta zona no se había hecho la pavimentación, precisamente porque las fallas inducían algunos riesgos o implicaban algunos riesgos de que se pudiera perder la inversión. Hemos hecho entonces unos estudios y diseños muy detallados con unas técnicas muy modernas de ingeniería, de pavimentación y vamos a tener tres tipos de pavimento. Un pavimento flexible, que es el pavimento asfáltico que todos conocemos, un pavimento articulado de alto impacto, de alto rendimiento para tráfico pesado y también vamos a tener un pavimento rígido. Pero esto combinado con las obras de mitigación y las estabilizaciones en algunos taludes que tenemos sobre la zona es la que nos va a garantizar la sostenibilidad de proyectos. Gracias. 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 Gracias.